Muy buenos días, feliz viernes veintiuno de octubre del dos mil veintidós, ¿Cómo están amigos? ¿Cómo se encuentran? Bueno, pues el día de ayer se inauguró la feria y por supuesto que te lo tenemos en nuestro periódico el diario MX, por supuesto que dentro de nuestras páginas podrás encontrar lo que viene siendo que arrancó la feria, te tenemos las imágenes y por supuesto que el gobernador Américo Villarreal, pues Anaya inauguró el día de ayer la feria, pero mire usted, el día de hoy así podrás encontrar nuestra edición matutina y es que faltan médicos en las clínicas rurales y es que autoridades de salud reconocen, mire usted, que la inseguridad y otros casos, pues la lejanía también influyen en la decisión de los doctores para no aceptar plazas en estos lugares, es lo que dice Mario Rodríguez Avendaño, quien es el titular de la jurisdicción sanitaria de uno, hay, dice que hay riesgos, riegos, otro de los factores es la inseguridad, dice, sin embargo, esperamos que con el apoyo de las autoridades estatales y federales puedan disminuirse el riesgo y que por supuesto que los médicos especialistas o generales, pues, quieran venir a trabajar a las áreas rurales para llevar la salud, obviamente, a comunidades que tanta falta le hacen. Una nota que recta nuestro compañero José del Carmen Perales Rodríguez y te invitamos a que le hagan una nota completa porque está muy interesante, nutrida, y sobre todo con la mejor información que el diario te ofrece, y además en otras cosas, mire usted, reducen hasta quince por ciento, pues, las compes, mire usted, a partir de octubre, pues, el monto que por concepto de la compensación salarial recibe, pues, el, pues, el tanto el gobernador como secretarios generales, y, pues, directores del área tendrán una reducción de hasta el quince por ciento, por ciento en sus salarios, es lo que argumentan y están en estos momentos en gobierno del estado de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya. Entre otras cosas, creció la violencia contra las mujeres, a pesar de la incidencia de algunos, pues, delitos graves, pues, descendió, decreció, perdón, decreció en Tamaulipas durante los últimos cuatro años, la tendencia de los crímenes y violencia contra las mujeres, pero esta ha regresado y va en aumento, toda una nota completa de nuestro periódico el DMX, y además la visita de AMLO a Tamaulipas, pues, revivió, mire usted, la visita, revivió, el caso de la española, pues, que lamentablemente falleció en la frontera, además, en otras cosas, con rumbo a la final, el día de ayer, vaya, vaya, feria de goles, porque casi, casi ya está lista la final, porque contra, con rumbo a la final, pues, el Pachuca casi se perfila al ganar cinco tantos contra dos a los rayados de Monterrey, fue algo sorprendente de haber quedado tres tres, pues, el Pachuca sorprende, y en la, el fallo que le dieron el Monterrey en el penal, Pachuca se le mete con dos goles adicionales, para que da el marcador de cinco, cinco tantos contra dos, en otras noticias, fotógrafo, pues, victorense, está en expo internacional, así es, te invitamos a que le hagan otras notas en gente, y además, regresa, y más alucinante, el festival, pues, hipnosis, allá en la Ciudad de México, pues, en esta edición dos mil veintidós, tendrá a Mars Volta, y una infinidad de artistas más, allá en la Ciudad de México, y además, en nuestra sección de estado, te invitamos a que lo leas, porque, mire usted, alerta en la zona sur, por alzas, en casos de dengue, hay que tener mucho cuidado, allá en Tampico, y la zona sur, además, en Matamoros, quitan centros comerciales, uso del cubrebocas, allá en Matamoros, mientras que en Ciudad Madero, quiere Madero ser la sede de Pemex, y en San Fernando, gestionan estancias legal de jornaleros del estado de los Estados Unidos, mientras que en la frontera, alistan el último cambio de horario, que se acerca cada vez más el horario de invierno. Estas son las noticias de nuestro periódico, el día de México, te invitamos a que lo leas, además, por supuesto que lo que viene siendo el caso de la española, tenemos el especial completo en nuestras páginas para que lo leas, y pues, fue algo que revivió la visita de AMLO a tierras Tamaulipecas. Hoy, hoy es viernes veintiuno, y ¿qué dice? ¿Qué dice Mailito antes de irnos? El anuncio de reducción de compensaciones no cayó muy bien, ¿qué digamos? En mandos medios de gobierno del estado, dicen que algunos se sintieron decepcionados, no obstante, aseguraron que apechugarán porque más vale sueldo seguro que andar de opositores. Es lo que dice nuestro periódico Aldeor MX, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web, y recuerden que ya arrancó la feria, la feria de Tamaulipas dos mil veintidós. Que tenga usted excelente fin de semana.